Falleció a la edad de 95 años la madre del expresidente de la República, Leonel Fernández, Doña Yolanda Reina. Daya Sena nos tiene los detalles. Doña Yolanda, después de haber tenido una gran batalla por sobrevivir, fue vencida. Con estas declaraciones se expresó el exmandatario de la República Dominicana, Leonel Fernández, sobre la muerte de su madre, Yolanda Reina Romero, que falleció a causa de complicaciones quirúrgicas. Tras el pasado 7 de julio, producto de una caída, tener fractura de cadera. Las muestras de dolor eran evidentes en el círculo más cercano a la dama, que llegaban o salían de la clínica, donde por un día recibió atenciones. De todas maneras, ese es un amor que va a permanecer para siempre. Porque al fin y al cabo, yo, mi hermano Darcio, toda la familia, somos el fruto de lo que ella sembró. Y doña Yolanda fue como una segunda madre para mí, nunca supe lo que era la palabra suegra con ella. Así es que Dios la tiene en la gloria, yo sé que sí, y desde allá nos seguirá iluminando, con su sabiduría, con su templanza, con su dirección siempre tan atinada, tan pertinente. Familiares, amigos y dirigentes políticos de la organización que dirige su hijo, la Fuerza del Pueblo, mostraban su solidaridad con los parientes. Muestra que incluso se suscribió el presidente de la República, Luisa Binader, a través de un tuit. Se prevé que en las próximas horas los restos de la dama sean velados. Según han contado sus allegados, Yolanda Reina se aproximaba a cumplir 96 años de edad el 26 de agosto próximo. Daya Sena, CDN.